Esta mañana el presidente López Obrador dijo que la Procuraduría Fiscal de la Federación envió una circular al Consejo de la Judicatura Federal solicitándole que suspenda los pagos a los trabajadores del Poder Judicial que están en paro. Esto porque dicen no hay una causa legal justificada. Además, la circular señala que al ser una huelga ilegal, los trabajadores que suspendan labores deben ser cesados. ¿De verdad una reforma no pone en riesgo, una reforma como esta, no pone en riesgo quizá los años de trabajo que han dedicado muchos de los trabajadores del Poder Judicial? Claudia Sheinbaum criticó que los jueces estén en paro y que sigan cobrando su sueldo. Entonces, yo creo que este tema de que te vas a paro como juez y aparte cobras tu salario, pues ya es hasta poco ético. Entonces, ¿cómo te vas a paro y sigues recibiendo 150 mil pesos mensuales? ¿Y en despido se estaría de acuerdo también, doctora? Pues, a ver, yo no creo que deba llegarse a un tema de... Pues de... Quien se está yendo a paro son ellos, ¿no? Entonces, hay que ver lo que dice la ley. ¿Quién regula a los servidores públicos? Porque son servidores públicos. Y yo creo que hay que hacer un llamado, ¿no? Porque no es legal este paro que están haciendo. ¿Qué respondieron los jueces que están en protesta? Esto nos dijeron algunos de los jueces a quienes hoy consultamos. Consideramos que lo que ha dicho el señor presidente el día de hoy es una forma más de presionar para que este movimiento cese, para que este movimiento acabe. Desde el inicio nos han dicho que vamos a incurrir en un delito, pero no dicen cuál. Que vamos a tener sanciones, no dicen cuál. Que es ilegal la huelga, no es una huelga, estamos en un paro. Pero hay que, me parece que los asesores de la presidencia o de donde vienen tienen que ser un poquito más agudos. El hecho de que te peguen por la parte económica, pues es una manera de presión. Bueno, esta tarde los trabajadores del Poder Judicial marcharon también del Centro de Justicia Federal de San Lázaro a la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados para entregar un escrito en el que solicitan audiencia para exponerles las afectaciones laborales que sufrirían con la aprobación de esta reforma. Se está convocando para el domingo a una marcha no solo en la capital, sino en varias ciudades del país en defensa del Poder Judicial.